La puerta del infierno es el cabaret La puerta del infierno es el cabaret Si tiene vergüenza, no se miente usted Si tiene vergüenza, no se miente usted De lo que parece, líbrame Dios mío De lo que parece, líbrame Dios mío Las mujeres son pisos de prendío Las mujeres son pisos de prendío De lo que parece, líbrame Dios mío De lo que parece, líbrame Dios mío Dice el averio, dice el averio Revelado, revelado Compresión Revelado, revelado Anemigo rico Siempre lloraré Mi amigo rico Siempre lloraré Siempre lloraré Mataron mi amigo Es un cabaret Y un cabaretísimo ¡Ey! 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 ¡Rebelado, revelado, 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 revelado! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena! ¡Cintura! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Cómo dice mi ojo? ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Lo que digan de mí No le paro yo a ellos ¡P�� ya que yo a ellos !Cintura! ¡Vaya, vaya! Lo que dicen de mí No le paro yo a ellos ¡Pues yo quiero que sepan Que nací yo con Cinto Que ¡Sos hijos de Miro! Que »Domiro Francisco Que es la música chípica Que me llama Narciso Esto no va a escuchar el mundo Desde España de Inver Díselo Pedrito Dale pa' Colombia ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Golos de loso! ¡Ella que corrió! ¡Golos de loso! ¡Golos de loso! Me caminé parió Me llamaba Ramoneta Y me siento orgulloso De mi madre bonita De mi fin día en ciego Yo estoy agradecido Lo primero en llevarme A los Estados Unidos ¡Díselo Inver! ¡Inver! ¡¿Dónde está la bulla, Inver? ¡Oye eso fuego! ¡Lolecito para la calle del Pavarotti Perito Reynoso! ¡William Bay! ¡Que me dije que te lleve de mí! ¡William Piquete! ¡Oye esa alma! ¡La mielita! ¡Sube! ¡Díselo, Pedrito! ¡Vamos, swing! ¡A la pista! ¡Dominicano! Esta noche va en medio en pirámide Esta noche va en medio en pirámide De la mujer mía Estoy enamorado De la mujer mía Estoy enamorado ¡Ay, compadre! ¡No se duerma! ¡Ay, compadre! ¡No se duerma! Esta noche ¡Ay, candela! ¡Esta noche! ¡Ay, candela y pa' gozar! ¡Vamos, swing! ¡Lle!' ¡Oye, Henry! ¡Es bellas, caminas! ¡Vamos, dos! ¡Muy en la meneca! ¡Voy para el zaman! ¡Y para la meneca! ¡Voy para el zaman! ¡Hola, mujer mía! ¡Y mi palo hechao! ¡Hola, mujer mía! ¡Y mi palo hechao! ¡Ay, compadre! ¡No se vuelven! ¡Ay, compadre! ¡No se vuelven! ¡Esta noche! ¡Ay, candela! ¡Esta noche! ¡Ay, candela y pa' gozar! ¡A ver, soy! ¡Eso! ¡A ver, eso va! ¡A ver, soy! ¡Eso! ¡A ver, soy! ¡Ay! ¡Ay, compadre! ¡No se vuelven! ¡Ay, compadre! ¡No se vuelven! ¡Ay, compadre! ¡No se vuelven! ¡Esta noche! ¡Ay, candela! ¡Esta noche! ¡Ay, candela y pa' gozar! 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 ¡Hey, 전–I pa' gozar! Y le gustan las mujeres ¡Ay, ce-bedra! ¡Ay, candela y pa' gozar! ¡Eh, Río! ¡Eso yo, señores! ¡Oye, Rafael! ¡Oye, cómo fue! Aquí en esta fiesta vamos a amanecer Aquí en esta fiesta vamos a amanecer ¡Ay, compadre! ¡No se vuelvan! ¡Ay, compadre! ¡No se vuelvan! Esta noche hay candela Esta noche hay candela y pa' gozar ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Vamos, su vaina! ¡Dale, peña! ¡Dale, peña! ¡Que ya le guste, ya le guste! ¡Ato, privá! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Ato, privá! ¡Gracias! ¡Gracias!